...esquina, Ramón hacia arriba, buscaba a Avellano, atraviesa el tabarca, salvo, el minato, es alzano y el saque de meta ya lo tiene listo, ocho a Richard. América regresa a línea de 4, con la derecha, 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 con el color de izquierda y dos puntas, izquierda y de pino mientras que Chivas sale con línea de 3, dos laterales volantes, dos contensiones y tres arriba, Ramón por derecha, Medina, Ramón por izquierda, Medina por derecha y el centro delantero, no es el Chichar, es Omar Arellano. Exactamente, así se acomodan los equipos, van por esta larga, buscando allá la profundidad de Jan, el que se apropiera del peligro, se volviendo lateral, para el equipo de América, César Martínez en la cancha, César. Y la situación es a considerar de cara a sus equipos, el estadio lleno, cancha en excelentes condiciones, pero, altísimas temperaturas son 30. 2 grados que rojo, son pastores. Es el hembrita, esta. Ahí en las canchas, apareció en segundo postre, Ángel Reina, en una primera opción americanista. Sí, una buena excelente jugada de pizadones, de saque de banda, donde hacen bien el movimiento, para que se ve por ahí, o sea, Jurt haga... Este es macho. Vamos a poner la pelota, para el equipo de Guadalajara. Este es macho. Macho, machito. Macho, machito. Este es macho. Y esta es la más bonita de todas. Este es macho. Este es macho. Este es macho. Este es macho. Pizca. 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 la salida es de como el pano le busca velocidad por el sector izquierdo y ambos a yorfer el que atraviesa es Aronga Lindo el venado cuando las tomas desde acá es peligroso Alberto Medina se acompaña con Javi Valls intenta la devolución otra vez la quiere tener el venado ver a juegas más y luego Israel y luego el vador Marlo que tiene ya Aronga Lindo moviendo bien por el centro esto es lo que le hice le puse el cerco con malla acá le puse una rejita y acá ya le puse todas las tiras todas las que faltaban ya se las puse lo que pasa es que aquí está el pedazo de lona todavía la que les cubre el sol ahí está la la New Yorka y el killer New Yorka 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 se ha puesto una reja en la casa nomás que se están muriendo de calor los que tenemos por New Yorka New Yorka ahora vamos a ver ahora vamos a ver hola Natacha 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 ¿ESTY? 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 ¿MATACHA? ¡Gracias! 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 ¿Montacha? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.